Hoy vamos a hablar de Miguel Hernández Gilabert, nacido el 30 de octubre de 1910 en Orihuela, Murcia. Fue un famoso dramaturgo y poeta valenciano, que perteneció a la generación del 27. Miguel Hernández era el tercer hijo de Miguel Hernández y Concepción Gilabert, dos humildes campesinos. Miguel empezó la vida escolar a los 5 años, en el centro de la enseñanza escolar, Nuestra Señora Monserrat, y después se trasladó a la escuela de primaria del amor de Dios durante otros 9 años. Su padre le privó de seguir estudiando, presionando al muchacho a pastorear, pero esto no le impidió seguir leyendo y componer sus primeros poemas. Junto a la ayuda del Club Literario que él fundó en 1931 y su mejor amigo Ramón Sege, compraron una máquina de escribir, donde Miguel compuso sus primeros versos oficiales de estilo épico y trabajó para el periódico local. A sus 25 años ganó su único premio oficial literario, gracias a su obra Canto a Valencia, y fue el primero de la Sociedad Artística de Orfeón. Después de eso se dedicó a componer poemas sociales. Después de un intento fallido de traslado a Madrid, el 31 de diciembre de 1931, a causa de sus pocos recursos económicos, Miguel volvió esta vez con más dinero, versos y reputación, logrando instalarse allí donde escribió El rayo que no cesa. Y siguió una corriente literaria nueva en la época, llamada Surrealismo. Ganó conocimientos y amistades, pero finalmente volvió a Orihuela, 15 de mayo de 1932, al estallar la Guerra Civil Española, en 1936. En Orihuela se casó con Josefina Manresa y tuvo dos hijos. En su ciudad natal siempre fue un activista republicano, por lo que compuso Sociales apoyando al mismo bando. Después de su viaje a Rusia, donde aprendió sobre la misma en una estadia de tres años, volvió para escribir el drama Pastor de Muerte, y apuntarse al quinto regimiento militar republicano, en contra de la dictadura que azota España. Tras la victoria de Francisco Franco en la Guerra Civil Española, Miguel se exiló en Portugal, pero fue deportado a Madrid por el dictador Salazar. Fue juzgado por el Consejo de Guerra en el 1940, y fue condenado a siete años de prisión, periodo en el cual escribió las nadas de la cebolla, dedicadas a su familia, y contrajo la tuberculosis en prisión. Fue juzgado y trasladado varias veces, pero murió el 14 de mayo de 1942, a causa de la tuberculosis. Él y su segundo hijo, el cual murió el mismo año, fueron enterrados el mismo día, en Orihuela. Hasta hoy, Miguel Hernández es conmemorado por su propia fundación y sus obras literarias, que viven en los corazones de la gente que sabe apreciar su arte.